Ahora nos tocó estar de visitantes y bueno, disfrutando también de un lindo día que les tocó a los chicos de automotos para que los nenes disfruten. Bueno, contame con qué categoría ha venido Uñón hoy. Vinimos con todas las categorías, de la 2013 a la 2008 y cerca de la 1 se van a estar presentando los chiquitos 2014-2015 para jugarse a su segundo partido, pero esta vez va a ser la presentación de visitantes. Ahora, qué importante el rodaje que se le van dando y la continuidad a los chicos, bueno, en el caso de Uñón que vienen prácticamente con un encuentro por fin de semana. Sí, sí, la verdad que es algo anecdótico porque siempre nos planificamos un encuentro cada 15 días, pero bueno, sabemos que esta parte del año permite que los encuentros se desarrollen con buen clima, entonces bueno, tenemos que aprovechar eso sabiendo que después sobre junio, julio y agosto vamos a tener un parate importante debido a esto, a lo que te decía antes, a la climatología. Bueno, lo importante, vemos también los padres, ¿no? Que más allá de ser de visitantes, los padres van acompañando y siempre están a disposición de ustedes. Sí, 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 pese a que es un día feriado y es el Día del Trabajador, que de hecho aprovecho a saludar a todos los papás de todos los clubes, no solo a los nuestros, pero un párrafo parte para los papás que trabajan para nuestra escolita. La verdad que han venido muchísimos papás y sinceramente uno se enorgullece cuando tenemos el acompañamiento y la aceptación de lo que uno propone se ve afuera de la cancha reflejado, ¿no? ¿Cómo continúa después de este encuentro el calendario, si bien lo que marcás vos, no? Después ya las temperaturas son muy bajas y se complica participar en los encuentros. Bueno, nosotros tenemos fechas a confirmar porque el sábado 25 de mayo tenemos que viajar a Ingeniero White, le debemos visita a varios clubes, así que estamos en busca de algunas fechas que nos calcen bien como para poder darle descanso a los papás en estos fines de semana que vienen y también mechar con un poco de actividad porque si no se vienen los días fríos, como te decía, y después ya nos tenemos que meter adentro. Como decías, el tema del invierno, receso, pero un receso relativo porque seguramente harán actividades en el gimnasio como para darle continuidad a los chicos. Sí, nosotros ya la semana que viene, nosotros estamos trabajando todas las categorías al aire libre, la cancha de césped sintético, y la semana que viene vamos a hacer un cambio de lugar debido al clima, así que los más chiquitos, 2014, 2015, 2013 y 2012, van a pasar a entrenar adentro del gimnasio para ya cerca de septiembre volver a lo que es el trabajo de campo afuera. Pero bueno, nada, nosotros también tenemos dentro de la planificación el campus en la primer semana de vacaciones con algunos contenidos del campus ya programados, con visitas ya programadas también. Y bueno, nada, tendremos una semana nada más de vacaciones y después continuaremos los días fríos, tanto adentro como afuera, con la misma actividad que hacemos hoy en día.